En total serían más de mil sillas de ruedas las que pretenden ser entregadas a personas necesitadas de este implemento en la región de Antofagasta. Esto a raíz de una iniciativa impulsada por el diputado Sebastián Videla en conjunto con el doctor Patricio Mardones, conocido como el Patch Adam Chileno y la Corporación Ratoncito Pérez. Con esta iniciativa se han estado entregando las primeras cien sillas de ruedas en la comuna de Antofagasta, para luego continuar con otras localidades de la región. Hoy día estamos cumpliendo un compromiso que realizamos un par de semanas de entregar ayudas técnicas, ya sea sillas de ruedas, a personas que no tengan acceso a este tipo de elementos que son sumamente importantes para trasladarse y que llevan muchos años esperando que el consultorio o que quizá otra entidad pública le entregue. De acuerdo al parlamentario, la alianza creada ha permitido la entrega de implementos técnicos para habitantes de Arica e Iquique. Y ya en el mes de marzo se espera que la propuesta llegue hasta Calama y Tocopilla. Es una alianza muy importante con el Patch Adam Chileno, con la Corporación Ratoncito Pérez en Santiago. Yo me he reunido con él ya dos veces, una vez en su corporación y otra vez con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, en la cual incluso esta alianza llega hasta Arica. Hemos estado en Arica, en Iquique, coordinando la entrega de sillas de ruedas. Vamos a seguir realizando en el mes de marzo también entrega a Calama, a Tocopilla. Por el momento ya están todos los cupos completos, pero vamos a avisar nuevamente por mis redes sociales para que la gente se pueda inscribir y puedan nuevamente llegar con ayudas técnicas, ya sea silla de ruedas, bastones, burritos. Así, la propuesta busca hacer un aporte para descongestionar la lista de espera en el sistema público de salud. Falencia que mantiene a cientos de personas con enfermedades o alguna discapacidad sin los implementos técnicos necesarios para poder moverse y trasladarse. Sabemos que hay una lista de espera grande, tanto en la atención primaria como también en la red de salud, así que queremos en algunas comunas llegar a todas las personas que hoy día necesitan una silla de ruedas, que necesitan un burrito, que necesitan una muleta para poder entregarle de manera rápida. Y la verdad, los requisitos son muy simples. Nosotros pedimos el certificado de discapacidad o a veces solamente poder tener una entrevista con ellos, yo directamente. Y obviamente ahí hacemos la entrega a la persona que lo necesite. De este modo, en total serían más de mil personas de la región beneficiadas con sillas de ruedas, burritos, bastones, entre otros implementos para la movilidad. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que requiera de alguno de estos elementos, solo debes comunicarte a las redes sociales del diputado Sebastián Videla o escribir al sitio www.ciudadanovidela.cl, además de contar con el certificado de discapacidad o entrevistarte con el parlamentario contando el caso.